El proyecto de repotenciación de los sistemas de riego como estrategia para enfrentar la crisis climática es parte de una alianza que hemos venido construyendo entre la Asociación de Comités de Riego, el municipio de Rangela, Socram y Proimpa, que en principio comenzó como una nueva alianza para multiplicar semillas de papa y abastecer a los productores del páramo merideño y después fue recreando la idea de repotenciar los comités de riego que son sistemas de larga data de por lo menos 40 o más años, casi todos de tubería galvanizada, que requerían urgentemente la sustitución. El comité de riego cuida a las nacientes de agua, se vela porque la tubería del sistema de riego se encuentra en buen estado. Tenemos un promedio de turno por sectores o por días, el día lunes le toca a tal sector, el día martes le toca al otro sector, el día miércoles le toca a otro, el día jueves a otro y así sucesivamente hasta el domingo, el domingo se deja libre, para que el que quiera regar el domingo, pues lo riegue. El horario es un estimulado de hora, hora y media por ramal, que se le manda a echar a la tierra, las cosechas. Contamos con el apoyo de la vicepresidenta Gabriela Jiménez, con quien logramos el financiamiento a través del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, FONACYT, que justifica, pues, dentro del marco del combate a la crisis climática, poder garantizar que no haya pérdidas en los sistemas de conducción de agua, que se garantice el agua para los fines, para lo que está previsto, que es irrigación de cultivos, y se evite el deterioro de los recursos y el mejor aprovechamiento. Cuando sale de aquí, ya hay un convenio firmado que ellos pegan su manguera, ellos entierran su manguera, ellos hacen sus propias labores. Dentro del convenio también reza que tenemos que cuidar las aguas, que se cuidan las aguas aquí en el municipio de Rangel se cuidan. Aquí hay más de 300 fuentes de agua en el municipio de Rangel, de las cuales esas 360 fuentes de agua se han venido cuidando. Se busca el sitio donde las aguas brotan, se protege con alambrados, se protege para que los animales no lo pisen. Sembramos el agua, como se dice. En esta ocasión se han beneficiado 35 comités de riego, sumando entre todos una longitud de 20.2 kilómetros de manguera, que se dice fácil, pero es más o menos la distancia que hay entre Caracas y La Guaira por la autopista, o sea que no es poquito. El agua, gracias a Dios, va a correr por una sola tubería que no va a botar en ningún lado, ¿verdad? Entonces va a haber más cantidad de siembras en el municipio. Es un logro bien importante, de gran impacto y es algo que va a asegurar a las futuras generaciones poder dar el mejor uso al recurso agudo. La Guaira La Guaira La Guaira La Guaira La Guaira La Guaira